Este viernes partieron de la sede central de la Dirección General de Bomberos hacia el municipio de Quesalguaque dos unidades contra incendios. Para el comandante Ramón Landeros, Director General de Bomberos Unificados de Nicaragua, cuando el servicio está cerca, la respuesta es más oportuna. Una estación más, gracias a Dios y a nuestro gobierno que dirige el comandante Daniel, la compañera Rosario, hoy vamos a desplazar dos camiones de bomberos al municipio de Quesalguaque León, donde va a inaugurarse el día 12 de julio, para ya tener 145 estaciones de bomberos inauguradas y puestas a servicio del pueblo, acercando la seguridad y la tranquilidad, la paz y el sosiego a la familia nicaragüense. Estos hombres y mujeres que se dedican a salvar vidas cumplen con trabajos de prevención, como la caída de árboles, detendido eléctrico, deslizamiento de tierra e inundaciones. Ahorita lo que nosotros estamos haciendo en coordinación con otras instituciones, nuestro gobierno y la comunidad, es ir visitando los barrios, visitando las comunidades, visitando las casas, visitando los mercados, visitando los centros comerciales, para ir indicándoles, enseñándoles las medidas de seguridad que tienen que tomar para proteger a la familia. Y también aquellos eventos sísmicos, igualmente los incendios, prevenir los incendios, todas aquellas situaciones que pueden poner en riesgo principalmente a los más vulnerables, como en este caso son los niños y los ancianos. Entonces en ese sentido vamos trabajando en un trabajo de prevención. La mayor parte del trabajo es atención hospitalaria, rescate de personas, accidentes de tráfico, fuga de gas, enjambre de abejas. Lo que menos tenemos es incendios en esta época y obviamente las actividades que son provocadas por las intensas lluvias, que la lluvia es buena, pero hay veces nosotros buscamos el riesgo y entonces ahí es donde están los bomberos para ir indicando a nuestra familia dónde están los riesgos, dónde hay que mitigar, dónde hay que prevenir y que las familias se sientan seguras. Entonces casualmente ese es el espíritu de las estaciones de bomberos. Ahorita, como decíamos, vamos a desplazar dos camiones a la estación de 145, ahí va un camión de 500 galones de agua, otro camión con 2.000 galones de agua, de tal manera que van a haber sobre ruedas las 24 horas, 2.500 galones de agua, con 11 fuerzas que están preparadas en la prevención y extinción de incendios, rescate, atención propietaria y traslado de pacientes. Entonces nuestra población que se sienta segura, que confía en nuestro gobierno, que todos los días estamos trabajando en beneficio del pueblo. Las unidades bomberiles tienen una capacidad de 2.500 galones y serán 11 fuerzas las que estarán asignadas en esta delegación. Con cámara de Francisco Espinosa en Crónica TN8, Dalila Álvarez.